Aquí se aprecia la tormenta que acaba de pasar. Se ve también el trabajo que hice allá. Bueno, con la tela metálica no se ve muy bien, pero bueno, aquí también está bien mojada, así que no. El ámpago y todo. Mucho viento se fue, la sombrilla se me cayó, la nueva. Y no se ve la otra palma. Ojalá que más tarde campe para poder ir en bicicleta.